Hola, me llamo Jesse Fulton, y en los 90 fui snowboarder profesional. Yo vivía mi sueño. Mi rostro estaba en portadas de revistas. Tenía papeles en videos de snowboard. Y patrocinadores que me pagaban todo. ¿Qué le pasó a mi sueño? ¿Disfruté de una carrera larga y exitosa? No, no fue así. ¡Jesse está fallando! Estaba perdiendo condición. Me lastimé muchas veces y un día desperté para descubrir que el sueño se había ido. Así que tuve que volver al este, a un pequeño concurso regional, en una horrenda rampa. Ayudando a mi amigo Chris Acosta a entrenar, y de la nada apareció este chico Zach Stone. Eso cambió todo cuando lo descubrí. Me di cuenta de que en verdad quería practicar snowboarding, tal vez cuando conocí a Jesse. El papá de Zach me ofreció 50 dólares para que llevara a su hijo a practicar, y ahí empezó todo. Yo lo admiraba porque era todo un profesional. Ahora ya tiene dinero, patrocinadores que lo apoyan y está avanzando. Y ahora en Slopestyle, Zach Stone. No te precipites, ¿sí? Es una rampa perfecta. Está bien. ¿Sí? Anda. Con Zach descubrí que tal vez yo sería un buen entrenador. Con una nueva vocación en un deporte que amo, decidí intentar conseguir más alumnos. El amigo de Zach, Harrison Gray, se unió al grupo. Conocí a Jesse hace como tres años, cuando yo cumplí diez años. Ahora tengo trece. Espero algún día ser profesional y no tener que preocuparme por el dinero, y así poder asegurar mi futuro. Descubrí algo de Harry, y es que no se da por vencido ante ningún reto. El siguiente en unirse fue Jake, un chico tímido con un gran potencial. Nadie tiene el poder que Jake Egan tiene. Se concentra y hace cosas que nadie se atreve. Jesse ha sido muy buen entrenador. De verdad, te motiva. Jake tiene un desarrollo anormal. Sus padres se están divorciando y eso no facilita las cosas. No está muy consciente del aire, porque su cuerpo está creciendo tan rápido que su estilo no se adapta a la velocidad de su crecimiento. Y al final llegó Scott, un chico campesino que es un atleta natural. Mi mamá creía que podría ser jugador de fútbol americano, pero yo no, porque mi corazón no estaba ahí, sino en el snowboarding. Lo construí en el primer semestre del año pasado, en el taller de herrería. Son, son seis metros. Scott no se detiene. Es un especialista de verdad. En el riel es invencible. Ganó las finales del Volcom, igual que los campeones mundiales. Esto es el campeonato en Mammoth del PBRJ. A sus 14 años tiene varias compañías para que les promocione sus productos. ¿Snowboarding? No sé, si no lo practicara todos los días, no sé qué estaría haciendo. Tal vez tendría superpeso. Estos chicos son impresionantes. Tienen sesiones fotográficas, aparecen en revistas, participan en videos, ganan concursos, firman autógrafos, tienen actuaciones especiales en películas. Es increíble. Sí, yo representaba al René, René joven. A mí me tocó una versión más joven de Dave England. La tabla se rompió a medio camino y me tuve que sentar. Terminé con varias tomas buenas y aparecí en la película. Y así comienza el viaje. Tengo este equipo que se llama Shred Education. Voy a llevar a estos chicos hasta la cima sin que cometan los mismos errores que yo. Colóquense bien el casco para un viaje loco por una temporada épica y ver cómo estos chicos salen a conquistar el mundo. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!